Televisión Martín Informe denuncia sistemáticas violaciones de los derechos humanos en Cuba Liberados nuevos presos políticos en Nicaragua tras polémica ley de amnistía Brasil alista seguridad para Copa América Que reflexionemos acerca de estas pérdidas que están ocurriendo con una frecuencia inusitada Duelo monumental en Colombia por activistas de derechos humanos asesinados Rusia cierra caso contra el periodista Iván Golunodov por falta de pruebas Socorristas logran sacar del agua los restos de la embarcación que naufragó en Hungría Como tú realmente no escuchas a ella Y uno de los ritmos más populares de Cuba está a punto de desaparecer Estas y otras informaciones de hoy 11 de junio del 2019 Aquí en su noticiero Televisión Martín Edición Nocturna que comienza ahora Este es el noticiero Televisión Martín Edición Nocturna Saludos amigos y muy buenas noches Les habla Tomás Regalado de regreso aquí en la edición nocturna en donde comenzamos con el informe anual Que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH presentará el próximo martes 18 de junio en Miami Según el informe el régimen castrista lleva a cabo violaciones masivas graves y sistemáticas de los derechos humanos La Comisión habla de restricciones arbitrarias al derecho de la reunión, la presencia de un único partido La prohibición de asociarse con fines políticos y la negativa a incorporar propuestas provenientes de grupos disidentes al gobierno La CIDH informó que el 18 de enero pasado envió a La Habana una copia del borrador Para eliminar de su informe con la esperanza de recibir observaciones pero nunca llegaron Y el informe fue aprobado el pasado 14 de marzo En otras noticias los estudiantes del periodismo cubana Carla Pérez González que obtuvo una beca para continuar sus estudios en Costa Rica Tras ser expulsadas por sus ideas políticas de la Universidad Central Marta Abreu de las Villas Dijo a Radio Televisión Martí que regresará a Cuba a pesar de la ley Mordaza El plan era estudiar aquí y regresar a Cuba a trabajar allá Termino en abril en la primera graduación del próximo año me debo graduar A pesar de que Costa Rica como profesionalmente me ha tratado mucho Y he trabajado en cosas en las que es mi sueño trabajar en Cuba Creo que el oficialismo cubano y la presa estatal cubana nos deja mucho que contar a periodistas independientes Y yo quiero contar eso que el oficialismo nos cuenta Seguro tengo miedo pero no voy a concentrarme en eso Porque seguramente vendrán cosas pero ahí las iremos resolviendo en el día a día La finalizada zafra azucarera en Cuba produjo aproximadamente lo mismo que hace 120 años El régimen dice haber cumplido sus compromisos de exportación Pero no podrá abastecer el consumo nacional Luis Guardia amplía Otro año gris para la industria azucarera castrista El monopolio estatal del azúcar, ASCUBA, reconoció que no se pudo cumplir con el plan ajustado Y que este quedó un 13% por debajo de lo previsto La realidad es que no tenemos cifras oficiales de lo que ha sido la zafra azucarera correspondiente a este año Sino que simplemente se ha apuntado un compromiso de exportación Que tampoco sabemos muy bien a qué monto asciende Las estimaciones apuntan a que la zafra del año en curso se ha situado en los niveles más bajos de la historia de Cuba Posiblemente una cifra inferior a la que se alcanzaba en los años de la colonia Los medios oficialistas de prensa en la isla solo se refieren a cifras relativas El portal digital Prensa Latina resaltó que se pudo cumplir con las exportaciones Si dicen que van a poder cumplir las exportaciones quiere decir que no han llegado ni siquiera al millón de toneladas Que se estaba haciendo más o menos un millón y un poco más Porque las exportaciones normalmente están alrededor de 500.000, 600.000 toneladas de azúcar Si a eso tú le agregas que el consumo nacional es alrededor también de unos 500.000 toneladas Pues la zafra es muy baja Escambray en su portal digital destaca que Santispíritus junto a Matanzas y Villa Clara Aparecen como las provincias con mejor ejecución Pero resalta que incluso incumple por tercer año consecutivo con la zafra azucarera Mientras adelante plasma que la zafra azucarera en Camagüey concluyó con más penas que glorias Y cuantifica que se produjeron unas 119.000 toneladas de azúcar Un 25% menos que lo previsto Lo cual demuestra hasta qué punto está destruido el sector del azúcar en Cuba Y la pésima gestión que ha realizado el Estado cubano a través de organismos como Azucuba por ejemplo En la producción de un artículo, un producto que ha sido históricamente la esencia fundamental de la economía cubana Sencillamente desmontaron la industria azucarera hacia el año 2002 Y de una manera tan brutal, nada más que han dejado 56 centrales Que no ha habido forma de recuperarse Porque además se acabaron con los caminos de caña, se acabó con los caminos cañeros, con todo lo que existía De ser un país exportador por naturaleza, Cuba ha tenido que importar azúcar para suplir sus necesidades nacionales Cuba no solamente ya no cumple con sus compromisos, con gran dificultad los compromisos de exportación Sino que como sabemos ya el año pasado tuvo que realizar importaciones de azúcar de países como Francia O países como Brasil para poder mantener el nivel de consumo de azúcar de los cubanos El problema es qué va a pasar con nuestra azúcar Porque el gobierno no tiene dinero en estos momentos ni siquiera para importar lo básico de la alimentación del pueblo Entonces, cómo va a hacer para suplir si hace falta importar azúcar como han hecho otros años para el consumo nacional No obstante a los números rojos en las últimas afras Expertos en el tema piensan que la industria azucarera cubana es recuperable en una sociedad libre Para poder recuperar el sector azucarero en Cuba, el Estado tiene que ceder su participación Es importante que esto lo sepan los cubanos, no es el Estado el que va a resolver ese problema Este problema lo va a resolver la empresa privada Y desgraciadamente van a ser empresas extranjeras porque las empresas cubanas no existen Las empresas estatales cubanas de azúcar son auténticos pozos de herrumbre y de inmundicia La finalizada zafra azucarera es según los expertos Otra muestra de la improductividad de un sistema que tras seis décadas de haberse instaurado en el poder Ha destruido lo que fue la principal industria de la mayor de las Antillas Luis Guardia, Radio Televisión Martín La ruptura entre Google y otras empresas estadounidenses con la China Highway Llenia su impacto directo en Cuba y ha generado incertidumbre tanto en compradores como vendedores De teléfonos inteligentes Yohandi Castañeda reporta La guerra comercial entre China y Estados Unidos ha traído consigo nuevas regulaciones Que impiden a Huawei comercializar hardware y software con el gigante de la Internet Google La empresa estadounidense anunció que no dará acceso a la compañía china a las nuevas versiones de Android, Gmail o la Google Play Store La conocida tienda de aplicaciones Desde que el presidente Donald Trump incluyó a Huawei, segundo mayor fabricante de móviles del mundo En su lista de sospechosos de espionaje, empresas como Qualcomm, Broadcom, Intel y Panasonic Han dado la espalda al fabricante chino ante el temor de recibir sanciones Facebook, la red social de Mark Zuckerberg, ya no permitirá a Huawei que lleve como servicios preinstalados ninguno de sus programas Esto incluiría apps como WhatsApp e Instagram Entre los usuarios cubanos, según reporta el sitio web independiente Cubanet Han saltado las alarmas por este veto de Google Ya que aun cuando los precios de la Internet continúan siendo exorbitantes Los cubanos son asiduos a muchas de estas aplicaciones o plataformas A casi dos Facebook, Snapchat, Messenger, Instagram, WhatsApp Me gusta mucho Instagram, el app también para interés Para descargar imágenes y todo eso WhatsApp y Facebook para conectarme, hablar, me es más tiempo, me gasta menos El monopolio cubano de las comunicaciones Etexa mantiene relaciones estrechas con el fabricante chino Y cuenta con varios modelos como el Mate 9 con un precio de 522 dólares El FIC LX 2 por 240 dólares El i6 LL Cam L21 por 180 dólares El P8 Lite por 140 dólares Entre otros modelos de gama muy baja Los roaders instalados en las conocidas zonas Wi-Fi también son propiedad de Huawei Esto representa un duro golpe para los cubanos que hayan planeado adquirir en un futuro un modelo Huawei Datos tomados de la web StatCounter GlobalStats Un sitio dedicado al análisis estadístico sobre los usos de Internet Reflejan que con un 49.98% del tráfico para redes sociales dentro de la isla Facebook continúa siendo la opción preferencial para los cubanos por las facilidades de su aplicación Los smartphones de Huawei que ya dispongan de estas aplicaciones No se verán afectados y podrán continuar utilizándolas y recibiendo actualizaciones de software Para ellas como hasta ahora Yo Andi Castañeda reportando para Radio y Televisión Martí En Cuba según cifras oficiales 269 personas han fallecido En accidentes de tránsito en lo que va de año Y aunque los reportes no lo indican Muchas de las víctimas mortales pudieran haberse salvado Si no hubiera sido por la tardanza e incluso la inexistencia De ambulancias principalmente en municipios y comunidades rurales Ricardo Quintana tiene el informe Accidentes como este ocurrido en abril último en Cubanayagua sin fuegos Hacen la estadística 269 fallecidos y 3.063 lesionados en los primeros 5 meses de este año Una ambulancia demora entre 20 y 30 minutos en llegar a la zona del accidente En áreas rurales el tiempo es incalculable En Miami el centro Rider del hospital Jackson Memorial Es símbolo de la medicina mundial en la atención a pacientes que presentan politraumatismos En estado crítico en su mayoría a causa de accidentes de tránsito El personal de rescate tiene el entrenamiento y tiene criterios específicos Para definir si el paciente requiere de ser visto en el centro de trauma Estos pacientes son los que realmente presentan heridas graves O su situación en general es de vida o muerte Y nosotros recibimos a esos pacientes Pues estamos capacitados para darles la atención acá en el centro de trauma Equipos multidisciplinarios laboran 24 horas, 7 días a la semana Al lado de casos con y sin solución clínica Heridos de bala o por armas blancas Además de caídas graves y quemaduras Desafortunadamente en nuestra profesión hay un nivel grande de estrés postraumático Por lo que vemos y lo que tenemos que hacer Afortunadamente acá tenemos el apoyo Que todas estas personas que atienden pacientes tan graves requieren Y mi trabajo como líder del equipo es hacer que el equipo hable Y se descarguen todas estas tensiones para que no se las lleve uno a la casa El joven galeno de origen colombiano habla de dedicación y amor al trabajo En este centro inaugurado en 1992 y donde la probabilidad de salvar la vida supera el 90% Yo podría decirle que en general si un paciente llega vivo al centro de trauma Lo más probable es que el paciente vaya a sobrevivir La ambulancia brinda los primeros auxilios Si el caso es crítico el herido es aerotransportado al centro Ryder Esta es la pista donde aterriza el helicóptero con el paciente El tiempo que transcurre desde que es recibido por el equipo médico Hasta que llega a un cuarto de reanimación es de un minuto Una vez concluido el aterrizaje no hay tiempo que perder Todo se vuelca en función de la urgencia Cuando el helicóptero llega nosotros enviamos un equipo que consiste de un médico Cirujano, enfermera y un asistente de enfermería A recoger el paciente al helipuerto en el techo del centro de trauma Y desde ese mismo momento antes de que el paciente entre dentro de la institución Nosotros ya estamos proveyendo intervenciones que salvan la vida de los pacientes Y que continúan aquí dentro de este edificio de resucitación La atención prosigue en uno de los cinco cuartos de reanimación Dotado con los equipos requeridos para practicar incluso intervenciones quirúrgicas Esto es una sala quirúrgica básicamente Y tenemos todos los elementos de resucitación La más alta tecnología y lo bueno es que es repetido en todos los cuartos de resucitación Que tenemos acá dentro del centro de trauma Accidentes de tránsito son los casos más frecuentes El problema de trauma del cerebro durante un accidente de tráfico Es algo muy frecuente especialmente en los pacientes que tienen accidentes en motocicleta Aquí no se utiliza casco por ley en el estado de la Florida Es una de las cosas más frecuentes que vemos Siempre es trágico perder un paciente porque eso marca una familia para siempre Y nos marca a nosotros para siempre Para nosotros es un momento de hacer una pausa De prepararnos para el siguiente paciente Desafortunadamente los equipos médicos que trabajan en trauma No tienen demasiado tiempo para reflexionar en estas cosas Porque siempre hay un paciente que llega después Antes de la despedida un consejo que no está de más El consejo que el cirujano de trauma le da a un muchacho que está en una motocicleta O alguien que va a subirse a un carro tomando Es válido porque nosotros sabemos qué es lo que pasa y cuáles son las consecuencias Unos 4 mil pacientes son atendidos en este centro anualmente Por un colectivo de médicos y paramédicos cuyo mayor premio es salvar vidas En Miami, Ricardo Quintana para esta emisión Noticiero Radio Televisión Martí Hacemos nuestra primera pausa Pero antes saludamos a los que se encuentran Escuchándonos por nuestra frecuencia de Onda Corta Y también por Radio Caracol Sigan con el Noticiero Televisión Martí Edición Nocturna Ya volvemos Fue algo providencial de que la diócesis se fundó en octubre de 58 Unos meses antes de la Revolución Cubana Que la ermita es un pedazo de Cuba y un momento de la historia de Cuba Un signo realmente que hablara del pueblo De su fe, de su padre Y ese santuario verdaderamente está empezando a vivir el sueño de Román Televisión Martí Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo Televisión Martí Transmitiendo por Espasat Udoe Por martinoticias.com Por Facebook, Youtube En los DVDs y en las memorias flash Que se distribuyen localmente en Cuba Muchas gracias por continuar con la edición nocturna La ley de amnistía Aprobada durante este fin de semana en Nicaragua Permitió la liberación de varios presos políticos Sin embargo, la oposición critica parte de esta legislación Porque, según afirma, ampara a presuntos criminales oficiales O protegidos por el régimen de Ortega Con material de Diario de Cuba Vanessa Cardona preparó el siguiente reportaje En Nicaragua se vive un ambiente de alegría por la liberación de los presos políticos Pero también de desaprobación a la ley de amnistía Todos los presos políticos habían sido detenidos Tras participar en las protestas contra Daniel Ortega Acusados de delitos contra la tranquilidad pública y la seguridad común ¡Sí se estuvo! ¡Sí se estuvo! ¡Sí se estuvo! ¡Ortega, escucha! ¡Seguimos en la lucha! ¡Ortega, escucha! ¡Seguimos en la lucha! Los presos políticos como Lucía Pineda, Miguel Mora, Pedro Mena, Medardo Mairena y Marlon Powell, entre otros, fueron trasladados a sus casas por funcionarios del sistema penitenciario en presencia del Comité Internacional de la Cruz Roja, que estuvo presente durante la liberación de estos presos políticos. ¡Viva el carajo libre! ¡Viva el carajo libre! ¡Viva el carajo libre! Voy a llamar a mi casa para avisarle, por favor, guarde el número. A doña Marta, déjale portarle el teléfono, el teléfono convencional. ¡Viva el carajo libre! ¡Viva el carajo libre! ¡Viva el carajo libre! ¡Viva el carajo libre! Bueno, queremos decirle que aquí está Miguel Mora y Lucía Pineda, no, pero hoy está el número uno de Nicaragua, lo que pasaron de todos. Sin embargo, esta ley de amnistía aprobada el sábado 8 de junio por la Asamblea Nacional nicaragüense, conformada por diputados del Frente Sandinista de Liberación Nacional, ha sido criticada tanto por la oposición como por el Comité Pro Liberación de Presos Políticos de Nicaragua, creado por los familiares de las personas que fueron encarceladas. No estamos de acuerdo, la mayoría de los que estábamos allá adentro no estábamos de acuerdo con la ley y no seguimos de acuerdo, y no estamos de acuerdo actualmente con esa ley, porque esa ley lo que le da impunidad a ellos, nosotros no hemos cometido ningún delito. El único delito nuestro ha sido levantar nuestra bandera azul y blanco y la voy a seguir levantando. Si me van a volver a echar a la cárcel o a secuestrar, que lo hagan, pero yo no voy a callar de seguir demandando justicia y libertad para mi pueblo nicaragüense. Y no nos queremos en el poder, fuera Daniel Ortega y su esposa, la bruja Rosario Murillo. Esta ley de amnistía es rechazada enérgicamente por el Comité Pro Liberación de Presos Políticos, ya que para ellos sus familiares no son culpables de ningún crimen. Además, consideran que esta ley otorga impunidad a los crímenes y abusos cometidos por los cuerpos de seguridad y por los grupos de civiles armados que apoyaron al gobierno sandinista durante la represión de las protestas contra Ortega. Que nuestros hijos son inocentes, que ese de mis tías, ellos no son asesinos, no son vagos, a como él lo quiere decir, pero nuestros hijos son inocentes en los ojos del Señor. Y le doy gracias a Dios que mi hijo ya está en mi casa. No tuvimos atención médica ni nada, ellos no hacían lo que ellos querían con nosotros, nos golpeaban, todo. La llamada dieta de Maduro es uno de los horrores más grandes que ha vivido el pueblo venezolano en los últimos 20 años y obliga a miles de personas a comer de los desperdicios y a otras miles a huir de cualquier manera. Una aguda crisis que destacó el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo. Alejandro Marcano Santelli tiene la información. Las imágenes de la gente comiendo de la basura y ver a los niños mendigando cualquier desperdicio es parte de la tragedia inocultable de la Venezuela actual. La malnutrición es tan común que los venezolanos la llaman la dieta maduro. Todos tenemos la obligación de resolver cada uno de estos problemas. No es solo una tragedia humana cuando vemos hambre. Cuando se apodera de un país puede perpetuar un ciclo destructivo de crimen e inestabilidad. El funcionario estadounidense asegura que más del 60% de los venezolanos se acuesta con hambre y no deja de tener razón. Ya estoy cansada de compartir las miserias con mi hermana de la calle. Marielena Jiménez es profesional de la publicidad y no consigue trabajo. Se consume literalmente por la falta de alimentos para ella, sus tres hijos y su nieto. Su testimonio es desgarrador porque imagina su destino y el de su familia. Ya se me han muerto cinco familiares por no conseguir medicina. Solamente desde octubre del año pasado hasta ahorita hasta enero se me han muerto todos mis familiares por eso. Hasta los niños hacen sacrificios en Venezuela. Mi hermanita, que yo la quiero, yo siempre les doy todo de comer y yo les doy mi comida para que ella no se ponga a llorar. Son poco más de 19 millones de venezolanos a los que hace referencia el jefe de la diplomacia estadounidense. Imagínense que yo veo el pollo y Dios mío, yo no sé ni cómo es el sapo porque tengo tanto tiempo que ni lo como. La catástrofe, como la describe el propio presidente interino Juan Guaidó, obliga a muchos a seguir huyendo. No hay paso, no hay paso, no hay paso colabores, no hay paso por el puente, por favor. 105 mil venezolanos se han movido en tres días de reapertura de frontera. Migración Colombia reportó el incremento del tránsito peatonal por el norte de Santander. No hay justificación para utilizar estas trochas donde se han presentado hechos delincuenciales, donde han ocurrido homicidios y donde generan extorsión a las personas que pretenden pasar. ¿Dónde están los dientes de los hospitales? Entre tanto en Venezuela, los trabajadores públicos protestan exigiendo sueldos dignos. Hoy un trabajador con 30 años de servicio, lo que tiene son 7 mil soberanos. ¿Y para qué alcanza eso? Ni para medio cartón de huevo, después que dedicaste toda tu vida. Por esas y otras razones, el presidente interino Juan Guaidó reiteró que Nicolás Maduro debe salir de Miraflores antes de realizar unas elecciones libres. Creo que la ruta es muy clara para los venezolanos, que tiene una... Pero un signo no. Pero es que de nuevo, a ver, esto lo estamos haciendo desde el 5 de enero. O sea, no es un tema de un signo o es un tema de que hemos planteado una ruta muy clara y que para que haya una elección realmente libre no pueden estar usurpando funciones en Miraflores. Alejandro Marcano Santelli, reportando para Radio y Televisión Martí. Entre tanto, el presidente de Argentina, Mauricio Macri, recibió a su homólogo colombiano, Iván Duque Márquez, en Buenos Aires, donde ambos se pronunciaron por restablecer la democracia en Venezuela de donde han huido miles de personas por la crisis política y económica que vive ese país. Los presidentes de Argentina, Mauricio Macri, y Colombia, Iván Duque, refrendaron el lunes su compromiso con lo que consideran el restablecimiento de la democracia en Venezuela. Al recibir a su homólogo colombiano en la Casa Rosada en Buenos Aires, Macri señaló que la ola migratoria de venezolanos que huyen de la crisis no es sostenible en el tiempo para el resto de países en la región. Reiterar nuestro profundo compromiso con el pueblo venezolano, ayudar a hacer lo imposible para restablecer la democracia, terminar con este usurpador de Nicolás Maduro que está afectando seriamente la vida de millones de venezolanos. Según la ONU, 3,3 millones de venezolanos han dejado su país desde enero de 2016. Colombia es el país que más venezolanos ha acogido, con un estimado de 1.300.000 personas. Argentina, por su parte, alberga a 130.000. Y que todos aceleremos el cerco diplomático para lograr el cese de la usurpación y la dictadura, el gobierno de transición y el restablecimiento de la democracia en Venezuela. Colombia y Argentina forman parte de los más de 50 países que reconocieron al opositor Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela, por considerar que el segundo mandato de Maduro fue producto de elecciones fraudulentas. El líder chavista mantiene el apoyo de Cuba, Rusia y China. Regresamos en breve con noticias de América Latina. Gracias, muchas gracias a los que nos están viendo por Facebook Live y nuestro canal de YouTube. Sigan con Televisión Martín. Ya volvemos. Opiniones, denuncias, noticias. Cualquier información desde Cuba puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto. El número es 0041-79807-2250. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio. Radio Martín y Freedom House, la organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte a ti ante el mundo. Si consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 305-437-7301. No estás solo. 305-437-7301. Televisión Martín. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martín. Transmitiendo por Espasad Udo E. Por martinoticias.com. Por Facebook. YouTube. En los DVDs. Y en las memorias flash. Que se distribuyen localmente en Cuba. De todas las noticias más importantes de Cuba y el mundo. No of a nadie. No of a nadie. Quer helfen. Tal de las noticias más importantes de Cuba y el mundo. De todas las noticias en Cuba. En Halniña a visa. Que se supone que está perdón. Tenimiento recién localmente en Cuba. Entre tanto, con una colocación de vidrios rotos, defensores de los derechos humanos repudiaron en Colombia el silencio colectivo ante el casi medio millar de activistas asesinados desde el 2016. Duelo monumental. Una forma de repudiar el casi medio millar de activistas de derechos humanos asesinados en Colombia desde 2016. El singular tributo se llevó a cabo en el centro de Bogotá, cerca de la sede presidencial y frente al Congreso. Durante varias horas, los nombres de 165 activistas muertos fueron escritos a gran escala sobre el suelo de la Plaza de Bolívar. Luego, fueron cubiertos con cristales que los activistas rompieron con los pies. Así como se destruyen los vidrios, así nos han destruido. Esperemos que algún día en Colombia se recomponga el tejido social. La obra fue supervisada por la escultora Doris Salcedo. Esto es una acción de duelo que busca que reflexionemos acerca de estas pérdidas que están ocurriendo con una frecuencia inusitada, que nos preguntemos qué la genera, qué está pasando. Vemos que son sistemáticas, vemos que están ocurriendo en zonas incluso altamente militarizadas. Según la Fiscalía, bandas armadas del narcotráfico y rebeldes disidentes de las FARC, entre otras organizaciones, estarían involucradas en estos asesinatos. La Defensoría del Pueblo ha documentado 470 casos de líderes y activistas de derechos humanos asesinados entre enero de 2016 y el 25 de mayo de este año. El follaje de palmeras atempera el calor abrasador que baña la reserva natural Pacaya-Sanmira, uno de los pulmones del planeta en plena Amazonia de Perú, donde proteger la biodiversidad es un mantra. La temperatura supera los 31 grados a la sombra en la Reserva Natural Payaca-Samiria, en plena Amazonía del Perú. Aquí viven siete comunidades que aprovechan los recursos naturales de la reserva al tiempo que protegen la biodiversidad. Una de ellas es la Comunidad 20 de Enero, integrada por 95 familias, que desde hace 18 años viven del sembrado y cosecha del aguaje, el fruto emblemático de la reserva. Es un tesoro para nosotros porque este es el recurso que es para muchas familias aquí en la comunidad, la mayoría de las familias es el único beneficio, el aguaje, donde se puede recursear. Antes, los pobladores cortaban las plantas que crecían hasta 40 metros para recoger los aguajes. Ahora, para luchar contra la tala, llegan a los frutos subiendo a las palmeras con un sistema de cuerdas. La cosecha se comercializa luego para la preparación de jugos, jabones y aceites medicinales, utilizados contra la caída del cabello y el estrés. Recientemente, el presidente Martín Vizcarra eligió esta reserva para lanzar el Plan Patrimonio Natural del Perú, que destinará 140 millones de dólares a proteger 38 áreas naturales que abarcan 17 millones de hectáreas del país. Hemos visto que acá con las comunidades se puede conservar, pero se puede generar sostenibilidad y se puede generar ingresos y bienestar para los que viven en ella. La iniciativa cuenta con apoyo de organizaciones como World Wildlife Fund, Andes Amazon Fund, Fundación Moore y Fondo para el Medio Ambiente Mundial. Queremos que proteger estos recursos le devolverá a estas comunidades en términos de proteger los recursos de los que dependen. Pero aquí los pobladores se quejan de la falta de apoyo gubernamental en una comunidad sin luz, agua o servicios de salud. Porque nosotros vivimos en un área natural protegida donde nosotros conservamos los recursos y también el Estado tiene que invertir en las comunidades que viven dentro y fuera de la reserva. Porque estamos olvidados, aparte de la Amazonía estamos olvidados. Algunos expertos estiman que el planeta se halla peligrosamente en un punto de inflexión en la Amazonía, donde se ha perdido 17% de la selva en los últimos 50 años, acercándose cada vez más al 20% en el que se estima que los bosques se secarían. Brasil impedirá el ingreso al país a hinchas violentos y aplicará tecnología de reconocimiento facial en los estadios durante la Copa América que se iniciará el próximo 14 de junio. La agencia francesa de prensa tiene el informe. A pocos días del inicio de la Copa América, Brasil alista la seguridad del megaevento deportivo. En el torneo que se disputará del 14 de junio al 7 de julio, participarán 10 selecciones de la región, más Japón y Qatar como invitados. Además del cuidado especial que requieren las delegaciones deportivas, las autoridades y los turistas, el foco estará puesto en impedir que los barrabrabas se cuelen en la fiesta. El primer filtro serán los aeropuertos, puertos y fronteras terrestres. Los hinchas con antecedentes de violencia en sus países serán frenados en el control migratorio. El segundo filtro estarán los estadios, que contarán con tecnología de reconocimiento facial. La vigilancia en los estadios estará a cargo de 10.000 agentes de seguridad privada y los alrededores serán vigilados por las policías de cada estado. También se reforzará la seguridad en aeropuertos, hoteles, centros de entrenamiento, estadios, rutas de las delegaciones y puntos turísticos. La venta de bebidas alcohólicas dentro de los estadios, permitida en el Mundial de 2016, quedará esta vez a criterio de cada estado. En Sao Paulo, por ejemplo, estará prohibida. Más noticias de la actualidad mundial al regresar de la pausa. Ustedes están en sintonía con el noticiero Televisión Martí, edición nocturna. Hacemos esta pausa y ya regresamos. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil, Android o iPhone. Ponte en contacto con el mundo desde tu móvil sin censura. Fotos, audios, videos. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias, que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba sin censura. Alertas sobre noticias. De última hora desde tu móvil. Es la aplicación interactiva de Martí Noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Ponte en contacto con el mundo desde tu móvil sin censura. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil. Telefono móvil, Android o iPhone. Descárgala ya. Fue algo providencial de que la diócesis se fundó en octubre de 58, unos meses antes de la revolución cubana. Que la ermita es un pedazo de Cuba y un momento de la historia de Cuba. Un signo realmente que hablara del pueblo, de su fe, de su paz. Ese santuario verdaderamente está empezando a vivir el sueño de Román. La detención de un periodista ruso por las autoridades del Kremlin ha provocado las protestas de miles de personas que piden su liberación inmediata. El informador niega los cargos y afirma que es un castigo por investigar casos de corrupción. El arresto de un reportero de investigación acusado de delitos de drogas ha puesto una presión sin precedentes sobre el Kremlin. Iván Golunov fue detenido la semana pasada. En su bolsillo se encontró mefedrona, una droga sintética, y la policía afirma haber descubierto grandes cantidades en su apartamento. Pero el periodista asegura que está siendo castigado por su trabajo. Cuando estaba trabajando en la primera historia sobre el negocio funerario, también hubieron amenazas. Esta vez no les puse atención. Golunov es colaborador de la web Medusa, conocida por sus investigaciones sobre la corrupción en Moscú o en sectores como los microcréditos y los servicios funerarios. Ha publicado más de 100 investigaciones en los últimos dos años. Su arresto desencadenó una rara muestra de solidaridad popular con voces independientes y pro-Kremlin abogando por su situación. Las portadas del lunes de tres influyentes periódicos mostraban la frase «Yo soy, nosotros somos Iván Golunov». A la cobertura se han sumado la radio y la televisión. Fue puesto bajo arresto domiciliario gracias a una campaña de solidaridad sin precedentes. Honestamente, en muchos años no hemos visto tanta solución. El Kremlin dijo que era importante admitir los errores y no repetirlos, pero también defendió a sus organismos encargados de hacer cumplir la ley. Más de 66.000 personas han firmado una petición para exigir la liberación de Golunov. Los equipos de socorro lograron sacar hoy, martes, los restos de Sirena, la embarcación que naufragó en el Danubio, en Budapest, cobrándose la vida de 28 personas, 26 turistas suscoreanos y dos tripulantes húngaros. Socorristas lograron sacar del agua el martes el barco que había naufragado en el Danubio el 29 de mayo. Cuando el navío remontó a la superficie, comenzaron a sacar los cuerpos que aún quedaban en su interior. El accidente dejó 28 muertos y desaparecidos. Solo siete personas sobrevivieron. Las víctimas son 26 turistas surcoreanos y dos miembros húngaros de la tripulación. El Sirena, de 26 metros, se hundió cerca del puente Margarita, en el centro de la capital húngara, con 35 personas a bordo. El barco chocó con el Viking Saigin, un crucero fluvial de 135 metros, y se hundió en tan solo siete segundos. El accidente es el más grave de los últimos años en el Danubio, y traumatizó tanto a Hungría como a Corea del Sur, que en 2014 ya había sufrido un accidente similar en sus aguas, cuando el ferry Seawall se hundió dejando 304 víctimas, en su mayoría estudiantes menores de edad. El ministro de Salud de Alemania informó este martes que el país está considerando prohibir las llamadas terapias de conversión, destinadas a cambiar la orientación sexual, ya que está basada en la teoría de que la homosexualidad es una enfermedad mental curable. La agencia Reuters tiene el informe. Alemania está lista para la gran celebración de la diversidad sexual, el orgullo, y este año podría celebrarlo despidiéndose de las terapias de reorientación sexual. Una comisión del Ministerio de Sanidad determina la urgente necesidad de ilegalizar las prácticas que buscan cambiar la orientación sexual de los pacientes. Estos tratamientos de conversión parten de la base de que la homosexualidad es un desorden mental que se puede corregir, aunque en ningún caso se ha demostrado que esto sea cierto. Dos años después de legalizar el matrimonio igualitario, Alemania podría sumarse a la lista de países encabezada por Brasil que condenan estas prácticas. Un pequeño gran paso que sabe a poco si se mira a los 70 países que siguen castigando la homosexualidad, incluso con la muerte. En España, las campañas para concientizar a los ciudadanos sobre el daño que provoca el plástico al planeta están surgiendo de efecto. Recientemente, la ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, informó que el país prohibirá las bolsas de plástico en el 2021. La agencia Reuters salió a la calle y comprobó que van por muy buen camino. Esta imagen es cada vez más habitual en los mercados, ni rastro de plástico en nuestra compra. Cuanto menos mejor. Hay que decir, no me pongas bolsa que ya tengo. Es que si no llenas la casa de bolsas de plástico. Volvemos a recurrir a lo de antes. Como hacían nuestros abuelos, que las lavaban. A las bolsas de tela, de punto, a los clásicos carros o a los capazos de toda la vida. ¿Con el carro o con la bolsa? Llevas con la bolsa y dices, ahí los limones. Estamos ahora en el momento de cambiar la mentalidad de la conciencia de la gente. Nuevos hábitos de consumo, a los que también los comerciantes tratan de acostumbrarse. Yo pongo la mayoría de cosas en papel. Las frutas delicadas, todo lo que gasto es esto. Papel que no sirve para carnes y pescados. La solución, llevar nuestros propios tuppers. Algo que todavía no está tan interiorizado. Me voy a poner la carne en la bolsa de plástico. Estamos en el camino, pero quedan muchos pasos por dar para plantar cara a los materiales contaminantes. Porque de media cada español sigue utilizando 133 bolsas de plástico al año. Según el diario alemán Die Welt, anualmente se usan 500 mil millones de bolsas de plástico en todo el mundo y su uso tiene una duración de tiempo de 12 minutos. Prácticamente el tiempo del mercado a la casa. Un dato realmente alarmante. Amigos, no se vayan porque al regresar de la pausa, Víctor Fabián González nos trae toda la información deportiva. Aquí en el Noticiero Televisión Martín, edición nocturna. Ya regresamos. Fue algo providencial de que la diócesis se fundó en octubre de 58, unos meses antes de la Revolución Cubana. Que la ermita es un pedazo de Cuba y un momento de la historia de Cuba. Un signo realmente que hablara del pueblo, de su fe, de su paz. Ese santuario verdaderamente está empezando a vivir el sueño de Román. Radio y Televisión Martí a tu alcance a solo un clic. Visita cualquiera de nuestras plataformas Facebook, Twitter e Instagram y accede desde allí a nuestros artículos, videos, noticieros, programas en vivo y series especiales. Interactúa en nuestras plataformas en la Internet y envía tus fotos, videos y denuncias. Radio y Televisión Martí a solo un clic. Desde tu computadora, tableta o teléfono celular. Síguenos. Sentirse mejor, lucir mejor y vivir mejor son las razones por las que hacemos este programa de Salud es Vida. Le presentamos los temas relevantes para nuestro bienestar y lo último en tecnología médica para que usted esté bien informado. Acompáñame a mí, Dianelis Guerra, por Radio y Televisión Martí. Porque Salud es Vida. Opiniones, denuncias, noticias. Cualquier información desde Cuba puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto. El número es 0041-79-807-2250. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio. Desde Miami, la capital del exilio cubano, estás viendo Televisión Martí. ¿Qué tal amigos amantes del deporte? Los Yankees de Nueva York vencieron 12 a 5 a los Mets para abrir una doble cartelera. Por los Yankees, el cubano Kendris Morales de 5 a 3 con dos anotadas y una producida. Ahora vamos con más deportivas. Las grandes ligas dieron a conocer que el ex cañonero dominicano de los Medias Rojas, David Ortiz, quien fuera herido de bala en un bar restaurante de Santo Domingo el Domingo, se sometió a una segunda operación la noche del lunes en Boston. Tras llegar en una ambulancia aérea desde la República Dominicana, informó su esposa Tiffany Ortiz, se encuentra estable y seguirá recuperándose en el Massachusetts General Hospital de Boston. En fútbol, el intento de la FIFA para impulsar las ventas de boletos para los partidos del Mundial de Mujeres no salió según lo planeado. El órgano rector del fútbol dio la impresión de que los boletos para los encuentros del torneo que se lleva a cabo en Francia eran difíciles de conseguir. Pero luego de ver asientos vacíos durante los juegos del primer fin de semana de la justa, la FIFA dijo la verdad después de proporcionar información errónea. El presidente de la FIFA, Gian Infantino, dijo en París la semana pasada que se habían vendido todos los boletos para 20 de los 52 partidos del Mundial. Este martes, la FIFA informó que el número correcto eran 14, lo que significa que el 70% de los estadios no tendrá aforo completo. En boxeo, Andy Ruiz Jr. fue recibido por el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador este martes por haberse coronado campeón mundial de peso pesado. Ruiz Jr. estuvo acompañado por su padre y entrenador. Al visitar el Palacio Nacional de la Ciudad de México, Ruiz Jr. le dio a López Obrador un par de guantes de boxeo dorados. Jr. nació en California, pero representó a México en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008. En el mundo del ciclismo, el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, entregó este martes una de las más altas condecoraciones al ciclista Richard Carapaz, campeón del Giro de Italia. El mandatario le entregó a Carapaz la medalla denominada Orden Nacional al Mérito en el grado de oficial y posteriormente mantuvieron una reunión privada que duró poco más de una hora. El ciclista, que llegó acompañado por su esposa Tania Rosero, correspondió al gesto obsequiándole la camiseta rosa, que lo identificó como el líder del giro hasta coronarse el domingo 2 de junio durante la última etapa en Verona. Carapaz también fue recibido como héroe por miles de ecuatorianos volcados a la calle. En baloncesto, aunque el regreso de Kevin Durant con los Warriors en la final de la NBA no duró mucho, Golden State encontró la forma de ganar 106 a 105 para reducir a 3-2 la ventaja de Toronto. Durant se lastimó el tendón de Aquiles derecho, un duro golpe para el alero estelar, quien está a tres semanas de declararse agente libre. El gerente general de los Warriors, Bob Myers, se dijo dispuesto a aceptar la responsabilidad por la decisión de enviar a Durant a la cancha para el quinto partido. Enfrentando una posible eliminación, los Warriors decidieron que Durant estaba lo suficientemente sano para jugar. El entrenador de los Warriors, Steve Kerr, hizo el anuncio alrededor de 90 minutos antes del salto inicial al decir que Durant estaría en la alineación titular. Durant recibió el permiso para reanudar los entrenamientos de lleno por parte del cuerpo médico de los Warriors. En cuanto a los fanáticos en Toronto, ellos expresaron sus esperanzas en el sexto partido de las finales de la NBA luego de la derrota de su equipo ante Golden State en el quinto juego del lunes. Los Warriors jugaron increíblemente bien, tienes que darles crédito, pero espero que los Raptors puedan superarlos en el próximo juego. Fue un juego muy cerrado, un juego muy cercano. Vamos a conseguirlo en el próximo juego. No jugaron muy bien, el otro equipo fue mejor, pero en el próximo juego será Raps en 6, Raps en 6. El sexto juego es el jueves en Oakland, California. Y por último, este miércoles 12 de junio, el juego 7 de la final de la Copa Stanley entre los Blues y los San Luis. Este partido es importante porque la serie está empatada a 3. El encuentro se va a realizar en la ciudad de Boston, que busca su título número 7. El último fue en el año 2011. San Luis, por su parte, nunca ha ganado la apreciada Copa Stanley. Las tres veces que fueron a la final, entre 1968 y 1970, las perdieron todas por barridas de 4 a 0. La última ocasión, en el año 1970, la perdieron ante el equipo que se están enfrentando ahora, los Boston Bruins. Lo interesante de todo esto es que ya vamos por 16 juegos de 7 series en lo que es el Stanley Cup Final. Lo que está pasando ahora en el deporte se está viendo algo sin precedentes porque se puede decir lo mismo ahora en estos momentos de la NBA. El juego de Toronto y Golden State. Tuvieron la oportunidad verdaderamente de cerrar en casa en el juego número 5. No lo pudieron hacer. Bueno, ahora hay un juego 6 que va a Golden State. Ya sabemos que Durant va a estar fuera. Como lo habíamos escuchado en la nota, se acabó el tiempo. Así es. Bye, Victor. Bye, cómo no. Podría decirse que el cha-cha-cha es uno de los ritmos cubanos más internacionales. Fue creado en la década de los 50 del siglo pasado y acompañó los bailes festivos de muchas generaciones. Sin embargo, y como verán en el siguiente informe de Cubanet, en la actualidad, numerosos cubanos lamentan la desaparición del cha-cha-cha como baile popular. Cha-cha-cha es un género de la música cubana, así como un estilo de baile popular que fue desarrollado a partir del danzón mambo a comienzos de los años 50 y llegó a adquirir gran popularidad en todo el mundo. Creado por el compositor y violinista cubano Enrique Jorrin en 1953. Actualmente este género musical se ha perdido en la sociedad cubana. Las causas las investigamos donde todo comenzó en la esquina de Prado y Neptuno, donde se creó el género musical. Porque fue en la esquina donde se estrenó, por la orquesta de Enrique Jorrin, ese cha-cha-cha. Y era una esquina muy popular y por la cual se dio a conocer ese cha-cha en esta esquina. Sobre todo a los turistas les gusta la música cubana. En esta esquina existían salones de baile que están inhabilitados hoy por su deterioro. El primer piso, que como lo había comentado, se utilizaba como fiesta en el salón, está completamente inhabilitado. No tiene un proyecto social en este momento ninguno. Está muy deteriorado. Y realmente es una lástima de que se esté perdiendo la historia musical, que es parte de la historia de este país. Lo bailaba así, que iba a los bailes, lo ponía en la casa y eso. Casi están perdidos, porque el problema es que solamente recuerdan de que hay juventud. Es como se ha dicho, la juventud se impone. Hay pocas agrupaciones que tocan ese tipo de música. Juventud, que quiere renovar todo, cambiar todo, que se retomara. Porque la verdad es algo muy bien hecho y que nos identificó mucho. Veamos qué conoce la juventud sobre el cha-cha-cha. La juventud realmente no escucha cha-cha-cha. Lo de nosotros es música de otros países, la música que está ahora de moda. Pero hay personas que realmente sí les gustan los géneros de cha-cha-cha, de mambo. Y hay personas que realmente les gustan. Y hay muchos bailarines que se enfocan en esos tipos de género, pero la juventud ahora no los escucha. ¿Qué música es la que te gusta escuchar? Mambo. Muchos coinciden en que este género musical forma parte de nuestra historia y que se ha perdido, ya sea por la música de moda, la falta de espacios para que las agrupaciones musicales lo toquen o la poca difusión que tienen los modos. Mira, esto mismo que ahora es la piscina de Sevilla. Antes ahí se hacía música. Hasta lo mismo que está acá hoy en día. Hoy yo veo que no tienen espacio, no hay lugar donde puedan tocar. Porque todo es en el hotel, no sé qué. Allí, allá, y el pueblo no disfruta de nada de eso. Que se difundiera más sobre las tradiciones musicales de nosotros. Cuba es un país que la música nuestra es muy linda, es muy linda, es muy variable. Nuestro vocabulario es muy amplio. Podemos poner música mucho mejor que la que estamos oyendo actualmente. Con reporte de Palenquevisión para Cubanet. Ya así llegamos al final del noticiero Televisión Martí, edición nocturna. Sabes que siempre estamos en radiotelevisiónmartí.com. Envíganos fotos, videos, comentarios, sugerencias y mucho más en nuestro correo electrónico, noticierotelevisiónmartí.com. Muchas gracias. Se pide a ustedes tomar regalado. Buenas noches. Sentirse mejor, lucir mejor y vivir mejor son las razones por las que hacemos este programa de Salud es Vida. Le presentamos los temas relevantes para nuestro bienestar y lo último en tecnología médica para que usted esté bien informado. Acompáñame a mí, Dianely Izguerra, por Radio y Televisión Martí. Porque salud es vida. Acompáñame a mí, Dianely Izguerra, por Radio y Televisión Martí. Acompáñame a mí, Dianely Izguerra, por Radio y Televisión Martí. Acompáñame a mí, Dianely Izguerra, por Radio y Televisión Martí. Acompáñame a mí, Dianely Izguerra, por Radio y Televisión Martí. Acompáñame a mí, Dianely Izguerra. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Desde Miami, la capital del exilio cubano, estás...